Muy buenas noches, mi nombre es Juan Guillero Murillo Castillo y nuestro grupo fue el encargado de analizar la experiencia de usuario comprando café. Entonces, a continuación vamos a ver las oportunidades y cómo abordamos o cómo nos aprovechamos de estas oportunidades. Entre las oportunidades encontramos de primera las instrucciones. En el modelo pasado, en el modelo tradicional de la máquina de café que analizamos a lo largo del proyecto, encontramos que las instrucciones eran confusas y no especificaban y no eran claras en cuanto a la ubicación de diferentes botones y demás componentes de la interfaz gráfica de la máquina de café. Nosotros nos aprovechamos de esta oportunidad cambiando las instrucciones de tal manera que fueran secuenciales, que siguieran un orden lógico partiendo la interfaz en diferentes pasos 1, 2, 3, 4. El 1 se va a encargar de la selección de la bebida, el 2 de la recolección del dinero, el 3 de la entrega de la bebida y el 4 de la entrega de las vueltas. Esto nos evita que tengamos que especificar posiciones exactas de botones, ya que si decimos que seleccionamos la bebida ya sabemos que va a estar en esta sección de acá. El segundo tenemos el flujo de la compra. El flujo tradicional en las máquinas que analizamos no era un flujo lineal, ya que empezaba en la parte de abajo, luego se remitía a la parte de arriba, la parte superior derecha, luego otra vez en la parte de abajo, luego otra vez acá. Entonces organizamos este flujo de tal manera que fuera secuencial 1, 2, 3 y 4 y no tuviéramos que remitir al usuario diferentes partes que no tengan sentido, sino de arriba abajo, siguiendo un sentido lógico. Además tenemos los significantes de la ranura de las monedas, ya que estas no decían, si reconocen la familia nueva de billetes y de monedas, se especificó en la instrucción de tal manera que el usuario no tenga una confusión. También se tuvieron en cuenta la ubicación de la ranura de las monedas, ya que anteriormente se ingresaban las monedas acá y se ingresaban los billetes acá. Se reorganizaron estos dos componentes de tal manera que todo lo que es recolección de dinero, tanto billetes como monedas, se hagan en la misma sección. Otro aspecto a tener en cuenta eran las vueltas de las monedas, ya que anteriormente las vueltas solamente se daban en monedas, pero en el prototipo que estamos proponiendo también da vueltas en billetes. Además tenemos la bandeja de café. Tradicionalmente esta bandeja se puede abrir en cualquier momento del proceso de compra de café. Esto da lugar a interrupciones por parte del usuario y en las cuales no hay una recuperación inmediata por parte de la máquina, ya que no notifica al usuario ningún error, sino que simplemente deja de servir el café. Se solucionó este problema en este prototipo haciendo que este espacio para la entrega del café solamente alumbre y se abra cuando en realidad esté disponible el café. Agregando esta funcionalidad evitamos tener un display donde nos esté diciendo si ya está o no está listo el café. Simplemente va a ser del tipo como cuando uno retira dinero en un cajero. Además tenemos las leyes que utilizamos de la suplicidad para tener en cuenta este prototipo. Dentro de las leyes se encuentran reducir, ya que redujimos el número de pasos necesarios para comprar un café. También está el tiempo, ya que al momento de dar las vueltas, no solamente damos las vueltas en monedas sino también en billetes y damos las vueltas al tiempo que se está preparando el café, optimizando así el tiempo del usuario, haciéndolo mucho más rápido. Además también tenemos la confianza, pero esta no se tuvo en cuenta ya que no es un proceso en el cual se recolecta información personal del usuario, sino que simplemente es una venta de un producto. Además que es un producto que no supera los 3700 pesos. Y como última ley tenemos la organización. Esta fue fundamental para el diseño de este prototipo, ya que reorganizamos completamente, pues reorganizamos la gran mayoría de los elementos en la interfaz gráfica de la máquina de café, de tal manera que pudieran seguir un flujo coherente de arriba hacia abajo. Siendo así, estos son los pasos para pedir un café. Primero se leen las instrucciones, luego tenemos una barra de estado donde nos indica si está funcionando, si no hay vasos o si no hay vueltas disponibles. Luego en la sección 1, acá dice seleccione su bebida, nos dice cuándo una bebida está disponible y cuándo no, que si está alumbrando donde el botón. Seleccionamos la bebida correspondiente. Acá se nos va, vamos a obtener un feedback con el costo de la bebida. Acá vamos a ingresar monedas y o billetes. Y tan pronto como se ingrese el valor necesario para comprar el café, se va a empezar a producir la taza de café en esta compuerta que está sellada hasta que en este café y al mismo tiempo se van a dar las vueltas tanto en billetes como en monedas de ser necesario.